¡Ey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Resident Evil 8, y en el capítulo anterior conseguimos el último frasco de Rose, lo pusimos en el altar, y hemos desbloqueado el camino a esta parte donde, en teoría, nos espera Heisenberg, veremos a ver qué tal, no me da a mí muy buena espina, y vamos para allá, mira qué bonito todo. No creí que superases a Donna o a Moro, pero imagino que los hay peores en América, ¿eh? Me gustas. Me gustaría hablarte de Rose y de Miranda. No, entra. Tranquilo, no es una trampa. Fábrica de Heisenberg. ¿Qué me lo negas? Claro, claro. No es una trampa, ¿eh? No es una trampa. Vale, estoy mirando por si hay algo por aquí. No tiene... No tiene pinta. Y esto no es una trampa, pero da un mal rollo que te cagas, o sea que... Nos fiamos poco y menos de Heisenberg, la verdad. Vale, parece que no hay nada de nada. Se me hace raro porque, no sé, estando todo esto aquí deberían dar chatarra, digo yo. Un montón, además. Pero bueno. Parece que no hay nada de nada. Yo, de todas formas, voy a mirarlo todo bien para quedarme tranquila, aunque no nos den nada. Antes de avanzar, imagino que habrá que ir por ahí. Vale, pues nada. Madre mía, por favor, darme algo. Darme alguna cosilla. Vale. Pues, pues nada. A ver, nos queda dar la vuelta a eso. Mira, por ahí, pero me da a mí que... Ay, qué mal rollo, joder. Mira. Vale, bueno. Por aquí nada tampoco. Ah, mira. Bueno. Un desguace de tanques, coches y tal. Y nos dan dos de chatarra. No, me da muy buena espina. No se parece nada aquí. No se parece nada aquí. Pólvora. Uy. Qué susto el de By Daylight. Se acaba de actualizar y... No se. Vale, por aquí no hay luz, entonces. Aquí sí. Aquí sí. Ah, mira, sale lo de los peces. Que ya lo conseguimos. Fluido químico. Por aquí nada. Nada, nada, nada. Vale. Ahí hay algo. Vamos a mirar primero por aquí. Parece que nada. A ver. ¿Qué es esto? ¿Mía? La verdad duele, ¿eh? Esta me la sé. Pretendes matarme como a los demás para así salvar a Rose, ¿verdad? No me gusta sentarme ahí al borde de la trampilla esa, ¿eh? Te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. ¿Qué te sientes? No te sientes, Ethan. La zorra chupa sangre. La muñeca psicópata. Y el puto besugo. No lo entiendes. Son pruebas para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. Y yo tampoco, pero aquí estamos. Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa a mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la tema. Por última vez, os te juro por Dios. No me gusta estar dando el borde, ¿eh? No me hace ninguna gracia. Tú y yo, Ethan. Juntos salvaremos a Rose. Y con ella convertiremos a Miranda en papilla. Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Tiene huevos, ¿eh? Ethan. Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funerario. ¡No! La verdad es que... Heisenberg es malo, pero es un malo que te cae... Te cae bien. Me gusta nada ese ruido. ¿Qué es eso? Vale, toca correr, ¿verdad? Parabéns. No, vale. Bien. Pero, baja. Gracias. Vale. Vale. La verdad es que yo, si fuera Ethan, me habría aliado con Heisenberg. En plan, porque es... Es alguien fuerte. Para recuperar a Rose. Y los guardes, recuperar a Rose, pues... No le dejaría que utilizar a la niña. He salido por ahí. Bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Yo prefiero... Prefiero huir que enfrentarme al bicharraco ese. ¿Por aquí? Eh, sí. Vale, aún quedan cosillas, eh. Y ahí hay una escalera. Vale, vamos a mirar antes de... Todavía quedan cosas. Es que me da miedo que vuelva a bajar el gancho ese y me coja. Vale, a ver. Por aquí ya nada. Bueno, puede ser que queden cosas por ahí arriba, ¿vale? Por aquí, por aquí es de donde... De donde hemos venido, ¿no? Sí, 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 vale. Yo creo que Iza no lo ha pensado bien, eh. Porque utilizando a Heisenberg... No es que te alíes con él, amigo. Es que lo... Lo utilices para tus propios fines y luego... ¿What? ¿Son Robopop? Tengo que darle en la cabeza, pero se mueve mucho. Vale, no está muerto. Cráneo policrista, vale. Como no se le ha quitado la... La corona esa... ¿Aquí la hablas? Sigue rojo. Vale. Estoy súper callada, pero es que estoy súper concentrada también, eh. Es que me doy cuenta de que no hablo mucho, pero... Es que estamos en una zona nueva que... Da muy mal rollo. Parece que hay enemigos nuevos y encima me han hecho daño. Bueno, vamos a aguantar un poquito así porque tampoco está muy herido... Antes de tomar el fluido. De todas formas... ¿Cuántos? Tenemos... Tres. Vale, vale, vale. Nada, pues... No, voy a tomar... Estaba mirando en plan a ver si tenía muchos frasquitos para tomarme alguno, pero no. Prefiero esperar a que me den un toque más antes de gastar. Escapa de la fábrica. ¡Guau! ¡Qué locura, chaval! Imagínate que... Que soltarán todos y... Y tener que enfrentarnos a todos ahora mismo. ¡Guau! ¡Guau! Sí, gracias. Munición de escopetas, bien. Vale, aquí no hay nada más. Hay una puerta aquí y otra aquí. Esta zona me da mil... Vale. ¿Y esta? Ah, vale. Esto es una habitación. Por aquí se avanza. Vamos a ir primero a la habitación esta y esto... ¡Guau! ¡Mi amigo el duque! No, vamos a guardar. Sí. Ah, vale. Podemos ir a la planta 1, a la 3. Estamos en la 4. Y abajo no tiene botón. Vale. Bien, bien, bien. Mejora de armas. ¡Guau! Bien, 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 bien. Vale, vamos a... Espacio adicional. Escopeta. Una escopeta semiautomática cuyos disparos concentrados la hacen especialmente letal. Su potencia puede ser mejorada. 1160 de potencia y la que tengo yo... 960. Este me falta nada para poder comprar esta, ¿eh? Eso me gusta. Me gusta eso y el espacio. Sí que ha traído cosillas nuevas, ¿eh? Sí que ha traído... A ver qué te puedo vender. Solo esto. Solo esto tenía para vender, ¿en serio? A ver. Esta es la escopeta que uso ahora. Me daría 101.000. Podríamos venderla... Y comprar... Esta. Es que tiene más potencia sin estar mejorada, ¿eh? Me llama mucho la atención eso. Vale, dame un segundo. Perdón, al que tengo la alergia fatal y he tenido que hacer una pausa. Vale, vamos a vender... Vamos a vender el arma esta. Me da penita, ¿eh? Porque esta arma me ha gustado mucho, pero... La vendemos en pos de una mejora, así que... Vale. Aquí tenemos... Es que... Es que... Es que tú miras la potencia sin mejorar, chaval. Es que... Vale. Mira, roja. Pieza adicionada para la escopeta. Aumenta la potencia. Fua, pero son 42.000. Y esto... Para la mando... Aumenta la capacidad del cargador. Creo que mejoras de armas no voy a comprar, porque seguramente compré el espacio, pero... Sí que me gustaría... Mejorar uno de esta. 65.000. ¡Wow! Bueno. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Pasaría a tener 12 en vez de 10. Creo que prefiero recargar más rápido. Una simple modificación como esta no debería de tardar. Necesito dineros. Necesito dineros. Gracias por su pat... Patrocinio. Patrocinio. Vale. Necesito dineros. Voy a mirar primero aquí. Que era una habitación así como cerrada. Sí. Esa tarrilla. ¿Qué es esto? ¡Ah! Una bola. No tenemos... No tenemos bola. Vale, vale, vale. Por aquí no hay nada. Por ahí tampoco. Tampoco. Eh. Vale. Nada. Fluido químico. Eso está así. Claro. Esto me imagino que estará en rojo. Porque hasta que no consigamos esto de aquí no se pondrá... No se pondrá azul. Vale. Y... Tenemos ahí esto. Lo de la bola. Y esto a dónde... Dios. Es que esto se nos lleva aquí. Es enorme, ¿no? Oye, una cosa. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Vamos a equipar esta. Buah. Dios. Qué mal rollo da este pasillo, chaval. Espero que no me fastigue mucho... La alergia. Porque me la estoy notando otra vez. Se oye, se oye, se oye. Detrás de esa puerta seguro que hay algo. Pólvora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No. Ya está. Es algún tipo de mecanismo de cierre. Parece fácil de romper. Vale. No. No te pongas ahí. Mejor aquí. Ah. Dios. Que es enorme. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esta aquí de momento. Pues lo que vamos a hacer es quitar uno de esto. Sí. Quitamos esto. Esto lo vamos a poner aquí. Madre mía. Está todo tan desorganizado que me da toque. Pero bueno. No pasa nada. Claro. Y esto lo movemos uno. A ver. Es que molaría tener la munición en plan junta. Pero claro. Es que luego me da munición nueva y... Vale. 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 Pues esto no puede ir aquí. Me da munición nueva y no... Ahora sí. Para poner esto aquí. Podemos poner esto aquí. Esto es de la Magnum. Solo tengo estas. Dios. Qué poquito, ¿no? Bueno. Vas a poner... Yo creo que estas aquí. Y aquí las de escopeta. Vale. Pues más o menos así. Vale. Vamos a equipar el cuchillo. Equipamos. Es que se levanta. Ya no. La verdad es que ahora me viene bien que me den cosas para vender, ¿eh? Ahora me viene bien porque necesito... Quiero mejorar. Dios. Es que... Es enorme toda esta zona, ¿eh? Y hay dos pisos más. Hay dos pisos más. Eso sí. Se ve ultra mega oscuro. No tiene corriente. Ah. Igual tengo que... Tengo que avanzar por ahí. Y tengo que dar la corriente. Vale. Vamos a bajar un piso. Oye, ¿y esto? Control del ascensor. Tengo miedo. Es que entre que ellos se mueven. Es que no quiero gastar todo el rato la... La escopeta. No quiero gastar... Con la pistola. Soy manquísima. Se me mueve mucho. Parecía munición. Ah, mira. Ah, mira. Como estuve comentando en Twitter. En algún blog y tal. ¿Va a salir alguno más? En noviembre tuve una infección en las vías respiratorias. A ver, vale, vale. A lo mejor por ahí. ¿Sale alguien? Dios, qué mal rollo. Es que se escucha... Bueno, pues eso. Y no me he terminado de curar... Vale, esto también es para poner algo. ¿Es una fundición sin un molde? Vale, un molde. Pues no se me ha... No se me ha terminado de... De curar bien. Vale, antes de subir por aquí... Vamos a ver... Que estaba esto para mirar... Vale, qué mal rollo. ¿Sale en rojo? ¿Agujero en la pared? Máquina de fundición. Puede ser porque sea... Nos falta interactuar con eso. Vale. Tiene pinta de que aquí... ¿Qué dices? Vale, el primero lo he fallado. Pero el segundo... ¿Qué me estás contando? Vamos a dejar... Porque la valla... Pensaba que... El último se levantaba. Vale, pues estos son los que se escuchaban. ¡Guau! Con la... Madre mía, cuánto tiempo sin interactuar con la ganzúa, eh. Si no sale una ganzúa. A ver, ¿qué me das? Bueno, vale. Bien, bien, bien. Para venderlo. Pólvora, me están dando mucha pólvora. Cositas así. Vale, no tiene corriente. ¡Guau! ¡Qué mal rollo esto! Esta... Vale, por aquí sí que se puede. ¡Guau! ¡Guau! Eso da muy mal rollo. Vale. Voy a terminar una cosa. No sé si hacer uno. Si hacer munición. Si no hacer nada y esperarme. Pues en total... Creo... Creo que voy a hacer eso. No voy a hacer nada. Y me voy a esperar. ¡Ah, mira! Se ha quedado vacío. Mira, mira, mira. Se ha quedado aquí vacío un hueco. Pues, 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 mira. Vamos a poner esta aquí. Vamos a poner esta aquí. Y esta aquí. Así está cerquita de... De las otras. Vale. ¿Esto qué es? Vale. No pone nombre. Eso tiene una mala pinta. ¡Ay, Dios! No quiero. Tiene una pinta de... De que me voy a acercar y se va a mover. Todo así, amigo, eh. Vale. Ahí nos dan algo. No hay nada más. ¡Ah, molde! ¡Oh, tía! ¡Qué miedo! ¿Valdrá? Me da miedo, me da miedo. Tiene... O sea, debería dispararle... ¿Por qué lo tiene apagado? Era un bug. Vale. Creo que no viene por aquí o no lo sé. Tío, es que se escucha nomás... ¡Buah! Me veo muy tensa en estas situaciones. De verdad. ¡Ah! ¡Qué miedo! No, pero no viene, no viene. Vale. Bueno, pues ya sabemos la técnica. Aunque nos tiremos así media vida, pero... Pero bueno. Aunque realmente no sé si así le hacemos algo o no le hacemos nada. Vale. Vale. ¿Se va, se va? Corazón mecánico de cristal. Hostia. Por aquí se sigue sin poder, ¿no? Vale. Tendremos... Vale, no. Si hemos conseguido el molde, tendremos que volver atrás y... ¿Era la zona esa de la fundición? ¿Era esto? Sí. ¿Esto sigue cerrado? Estoy mirando a ver si hay alguna cosilla por abajo. Relieve del caballo. ¿Qué? Podría servir. ¿A ver? Espérate. ¿Por qué? Agujero en la pared. ¡Guau! Vamos a la fábrica. Por aquí hay enemigos. Por aquí hay enemigos. Vale. Vale, bien, 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 bien. Tengo que practicar puntería, ¿eh? Pero vamos, urgente me... Hostia, que ha soltado el arma. Que ha soltado el arma. Yo me he confiado en plan que pensaba que estaba muerto ya, pero no. ¿Y todo esto? ¿Qué es eso? ¿Me da ahí otro baúl? Está cerrada una... ¿Tenemos alguna llave... Que tenga de un caballo? Creo que no. Voy a probar todas, por si acaso. No, la llave... Ya, a ver. La llave de Luisa, pues... Pero bueno, no. Y la de Dimitrescu, obviamente, tampoco. Ay, a lo mejor... Si matamos a Heisenberg. Vale. Vamos a usar... Munición de Magnum. Me encanta. Guay, eso. Ya me dejéis en ver. Efectivamente. Efectivamente. Yo no sé si volver, ¿eh? Ir a... A lo del Duque y guardar, ¿eh? Porque me da un poco de miedo... Avanzar y... Vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás. Hemos avanzado mucho. Y... Creo que era por aquí. ¿Yo venía por aquí? Sí, creo que sí. Vale. Hemos avanzado mucho. Hemos conseguido cosas. Y no quiero perderlas. Ni quiero repetir. Era... No, eso no es. Es esta puerta. Efectivamente. Es por aquí. Me da curiosidad de... De coger al Duque y... Buah, es que esto es lo que da un mal rollo que te cagas, ¿eh? Este pasillo. De coger el ascensor y ir a otra planta a ver qué hay. Pero bueno. No lo vamos a hacer de momento. Vamos a examinar primero esta planta a tope. Hola, Duque. Bueno, mira. Vamos... Voy a venderte mejor, etcétera. Si puedo. Y luego guardamos. Vale. Uno de estos. Dos de estos. Y uno de estos. 43.000. Ey. No. 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 No me da tanto. Cómo pensaba. Voy a dejar así. Voy a dejar así. De momento no vamos a hacer nada. Vamos a guardar. Buen negocio. La verdad sea dicha. Pa' ti, pa' ti. Pa' mí no tanto.